Hola chavos, mi nombre es Germán, y yo soy Laura, y esto es Anime Project, en este video les vamos a enseñar a decorar esta ballesta, como recordaran esta ballesta ya la habia hecho en anteriores videos, ahora les ensayare a decorarla, esta muy padre, quedo muy padre, esta bien barata, bien sencilla de hacer, si quieren ver como se decora sigan viendo este video, bueno para esto vamos a necesitar nuestra ballesta, que este asi rústica, sin pintar, nada mas que este funcional, vamos a necesitar pintura negra, esta es pintura en aerosol negra, algunas cintas duct tape, ya ven que algunas estan decoradas, hay de varios diseños, siempre hay bastantes, yo voy a utilizar este, que es como de serpiente, vamos a utilizar tambien foamy, del color que sea, este no se va a ver, y vamos a utilizar pegamento, en este caso yo voy a utilizar silicon, bien lo primero que vamos a hacer, es que vamos a quitar nuestra cuerda, yo para esto voy a tener que quitarle los hinchos, los hinchos que lleva aqui, esta, salo, y ya, ahora lo siguiente que vamos a hacer, es que la vamos a pintar toda de color negro, otra opcion que pueden hacer, es que pueden pintar de color verde, lo que son las poleas, y a lo mejor esto, o el gatillo, esto porque la cinta que vamos a utilizar como ven es verde con negra, como una serpiente, pero a mi me gustaria mas que se viera toda negra, por eso la voy a pintar toda de negro, bien ahora vamos a esperar a que se seque, bien en lo que se seque la pintura de nuestra ballesta, vamos a hacer lo que seran las decoraciones, para esto vamos a hacer 4 rectángulos, 2 de 5 x 20 y 2 de 3.5 x 8, vamos a marcarlos en nuestro foamy, recuerden que puede ser del color que sea, bien ya que los tenemos marcados los 4, vamos a recortarlos, bueno ya lo tenemos recortado, ahora lo que vamos a hacer, vamos a marcar un centímetro, por decir en esta esquina, y vamos a marcar otro centímetro aquí en esta esquina, ya que los tenemos marcados, un centímetro aquí y un centímetro acá, a donde están esquinados, vamos a recortar desde esta esquina, a donde marcamos un centímetro a este lado vamos a hacer lo mismo, de esquina a donde marcamos un centímetro, nos va a quedar de esta forma, así como que un poco inclinado, esto vamos a hacer con los demás también, bien ahora lo que vamos a hacer, es que a estas 4 piezas les vamos a pegar la cinta, y vamos a ir pegándola, ya que la tenemos así, ahora vamos a las orillitas a doblarlas para adentro, lo más que se pueda, vamos a doblarlas y a pegarlas, bien va a quedar algo así, lo mismo vamos a hacer con todas las demás, bien ya que las tenemos hechas ahora solo falta pegarlas a la ballesta, bien ya que tenemos todas nuestras piezas así, ahora solo falta pegarlas con el silicón, bueno al último se las puse más grandes, así es como va a ir quedando, ya nada más vamos a encordarlo, bien ya está pintado y decorado, ahora solo vamos a ponerle la cuerda otra vez, la liga, bueno lo pasamos por aquí, pasamos, pasamos este por acá, y ahora solo vamos a ponerla aquí otra vez, y vamos a ponerle los hinchos, y ya va a estar lista, bien ya que la tenemos encordada, ahora solo vamos a poner la cuerda, y ya quedaría lista. Nos esperamos les haya gustado el video, ya saben si les gustó el video denle like, compártanlo, ponganle favoritos, comentenlos ahí abajo cualquier cosa que quieran, en la cajita descripción de este video, les vamos a dejar nuestras redes sociales esto para que nos sigan más de cerca. Recuerden que tenemos un canal secundario donde hacemos vlogs y tags, si quieren suscribirse háganlo aquí, y si quieren suscribirse a este canal háganlo acá arriba, acá, nos vemos en nuestro siguiente video, hasta la próxima, bye, bye.